Música Trato de escribir en la oscuridad tu nombre Trato de escribir que te amo Trato de decir a oscuras todo esto No quiero que nadie se entere Que nadie me mire a las 3 de la mañana Paseando de un lado a otro de la estancia Loco, lleno de ti Enamorado, iluminado Ciego, lleno de ti Derramándote Digo tu nombre con todo el silencio de la noche Lo grita mi corazón amordazado Repito tu nombre Vuelvo a decirlo Lo digo incansablemente Y estoy seguro Que habrá de amanecer Que habrá de amanecer Que habrá de amanecer Que habrá de amanecer Gracias.